¿Cómo poner link en historias de Facebook? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Primero dirígete a cualquier plataforma de donde quieras compartir tu información. Escoge el link de la información que quieras colgar en tu historia. En nuestro caso, estamos en YouTube. Una vez copiado en el portapapeles, ingresa en tu página de Facebook. Allí, selecciona el ícono Crear Historia y escoges la opción de texto. Y pegas el enlace copiado previamente. Aquí también puedes cambiar el color del fondo de tu historia o agregar más texto como un título descriptivo para tu link. Cuando hayas terminado, selecciona Listo. Y así de fácil es poner un link en tus historias de Facebook. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.